Se vende esta casa con todito lo que tiene Se vende barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata que conmigo la habitaba Por eso se vende, se da casi regalada Hasta el censo unple Se murió por no mirarla El perro aúlla y fallece mi pobre alma Yo debo marcharme donde nadie me conozca Pues tanta tristeza me destroza, me destroza Hasta el censo unple Se murió por no mirarla El perro aúlla y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvadas Tanto la quise que me odio por adorarla El perro aúlla y fallece mi pobre alma